Desinfectar a todas las personas autorizadas para entrar y salir del municipio de Colón en Libertad es la primera medida que están implementando las autoridades municipales, pero debido a los tres casos que ya reporta este municipio, el Consejo aprobó a partir de este martes implementar un cerco sanitario de 48 horas en coordinación con agentes del CAN y de la Policía Nacional Civil. El establecimiento del cerco sanitario el día de ayer obedece a que tenemos, como de todos es conocido, tres casos de coronavirus positivos en el municipio. En este caso vamos a empeñar más de 100 talentos humanos pertenecientes a la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador, específicamente la Fuerza Polo, con el objeto de frenar la movilidad de las personas dentro y dándole cumplimiento a las medidas extraordinarias establecidas por el señor presidente de la República. Nadie puede entrar y salir del municipio sin justificación previa, porque de lo contrario será remitido a un centro de contención. Estamos haciendo para prevenir el contagio del coronavirus, entonces estamos aquí trabajando como comunidades también, junto con la alcaldía, para poder prevenir, de eso se trata este cordón sanitario, para poder prevenir el coronavirus que está azotando nuestro país y el mundo entero. Que ya viene de Santa Tecla, que viene San Salvador, que vienen sus trabajos, aquí lo pasamos por la sanitización, para luego que ya puedan entrar ellos ya con toda plena seguridad. Las medidas son debido al alto índice de contagio tras registrarse un caso positivo de COVID-19 asintomático en el municipio. Para mí está un poco bien, lo único que esto lo hubieran hecho desde que empezó esto, porque antes al principio aquí en Tavi salía cualquier persona, entraban de campo, igual la principal, pero para mí esto lo hubieran hecho desde que empezó, para que hubiera sido más con tiempo, no que salieron unos que otros dos de ahí de la colonia contagiada, empezaron a hacer estas medidas. Que las medidas están bien, porque gracias a Dios nos está protegiendo a cada una persona, va. El único problema es que a veces habemos gente necia, que no queremos acatar las recomendaciones y yo le hacería un llamado para que las personas que no tienen nada que hacer no salieran de su casa. No es que se quedaría para que la que podamos trabajar, lo hagamos. Y si alguien les puede echar la manita, hay que hacerlo, va. El cordón de seguridad sanitario inició este martes y finaliza el próximo jueves a las 6 de la mañana, pero con la probabilidad de prorrogar esta medida debido a los casos que reporta el municipio de Colón, La Libertad. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.